Piquiquín, para Nacho, para Biodiel y el Buitre. Bueno, un saludo para la gente que ya se está reportando con nosotros. Para la gente de la raza de Nicaragua, un saludo para ellos que ya están acompañándonos en esa noche. ¡Qué mejor! ¡Vamos a darle música! Porque se hemos venido, porque llegó el momento de guarachor sabroso y darle sabor al sabor, como siempre lo hacemos en esta cabina. Y lo alistamos para el público bailador y gozón. En esa noche ya está disfrutando de esta programación musical del barrio de Tepito a través del sonido mancha. Así es que, vámonos con el ritmo y el sabor de la guaracha. ¡Esta noche para ti! ¡Vamos a bailar esto sabroso para que todo el mundo agarre a su pareja para videofirmaciones, Wendy del barrio de Tepito! ¡Vamos a bailar! ¡Mira que sabor es! ¡Venga el sabor es! ¡Mira el sabor es! Señores, bailan la rumba con la negra chéverula Esta rumba tan caliente Que todos quieren bailar Mi gente en un mamboleo Esa noche Te quedas gozando A los donáticos de la salsa En la San Felipe de Jesús Con ritmo de la sonora Quien no baila está guaracha Segúrense ya muchachas Lo que pueden vacilar Mira que sabor Viva la calentita muchachos Viva para gozar Viva Colombia entera Que sí sabe guarar Mira que sabor Mi compadre Feijín Y el maestro de los donos graves en México Sonido son clave de oro Viva la calentita muchachos Viva para gozar Mira que sabor Con la sonora juventud Todita Mi compadre Chucho de la Guerrero Viva la calentita muchachos Viva para gozar Y en mi rumba Mi rumba negra Que sabrosona Vamos a bailar Eso Viva la calentita muchachos Viva para gozar Viva la calentita muchachos Y hola ese piano Viva la calentita muchachos Viva la calentita muchachos Viva la calentita muchachos ¡Mira qué sabor, eh! ¡Pégale sus cueros! 12 de diciembre la conca conocerá, 12 de raza ¡Mira qué sabor, y dice! ¡Oye mi rumba, mi rumba negra! ¡Qué sabroso la vamos a bailar! ¡Viva la carenita, muchachos! ¡Viva para gozar! ¡Mira con sabor! ¡Viva la carenita, muchachos! ¡Los tribos del sabor! ¡Y la doble S! ¡Los pancheros de corazón! ¡Cuánucho! ¡Ahí va! ¡Vale, Totorín y el Goni! ¡Ese Guti! ¡10% guapos esta noche! ¡Cuánucho! 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 ¡Ajá! ¡Para Richard Rumbaldela y el Calabazo! ¡Mi combate Calabazo! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Y a Richard Rumbaldela! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Arriba, radial! ¡Vaya con sabor para los sapos de escena Romero Rubio! ¡Viva la carenita! ¡Esta noche! ¡Viva para gozar! ¡Oye mi rumba! ¡Mi rumba negra! ¡Qué sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Viva como dicen! ¡Viva la carenita, muchachos! ¡Viva para gozar! ¡Viva! ¡Vaya el último piano con sabor! ¡Sí! ¡Con sabor a Tepito! el tatu de la gestión de Sanchez la banda de la primera de esta noche para que viralexia, Tania y Vicky para el salvaje la gente es de Ciudad Loca vaya con sabor ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Mira que ya se va! ¡Felon Mira, Pachota sabe Con las caleñas quiere bailar ¡Viva la Cableñita, muchachos! ¡Viva para gozar! ¡Viva el Biteco! ¡Villega! Una máquina panchera de corazón de ley ¡Viva la cabellita!